Por siempre serás ignorada, todos en la escuela te dejarán conje y lava Ojos de bruja, cola de ardilla que parezca un enorme postal de vainilla Hasta que yo quiera en el armario te quedas Si este amor me engaña El agua te baña Yo venceré al hacer el brito Haz quien nade como perrito Subo a la torre, me encierran y escapo Transforma a este cerdo en un verde sapo No necesito mi muñeca siquiera usar para poder una lista crear Natación Orejas de vaca curiosa, tres hebras de alfombra persa Quiero escuchar todito en lo que allí conversa Quieres crear Bien El 7 de noche se ve gris, crearé un arco iris en el tris Murciélagos y ratones que me dan lo que pida Que salga de donde está el amor de mi vida Y esperar, ya sé En un aprieto estoy, te lo digo Conviértenos en pingüinos que aman el frío Sería fácil si Diego no fuera terco Obligar a Gigi a hablar en turco Mi cosita es bruto Que se calle por 10 minutos La querubana necesita algo mejor Ayuda Diego a buscar la policía ¡La encontraste! No me gusta lo dulce, detesto la miel Que se cure ya mismo el nombre de Daniel ¿Te duele? Flores silvestres, cortadas en ramo Que todos creen que Melanie está en un campamento de verano Dormir en el piso no es para chicas bellas Convierte este cuarto en hotel de 5 estrellas Creo que esto se... Te convierte en cepillo de dientes Semillas de peras verdes Lengua de perro callejero Abuelitas sin lentes que casi se convierte en marzo Erja, ya le voy ¿ести en mejor proveniente? risase de gente Eres odien. Amejado Amejado Y Amejado 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 Gracias por ver el video.